Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en Psicologiando con Rosy. Y bueno, pues antes que nada quiero mandarles un saludo a todas las personas que siempre están al pendiente ahí en la página de Facebook, que nos hacen comentarios en todas las publicaciones que hacemos. Quiero darles algunas noticias de lo que ha estado pasando con la vida de una servidora. Bueno, lo primero es la salud, que es bien importante, por eso es que nos han visto con menos movimiento ahí, porque hemos estado recuperándonos de un periodo un poco difícil. Lo segundo, pues es los asuntos familiares, que siempre las emociones afectan, como esto de los duelos. Y bueno, pues también estamos recuperándonos emocionalmente de eso. Por lo cual, les hacemos una cordial invitación al día de hoy a reflexionar sobre los vínculos familiares. Entonces, vamos a ver qué más podemos ofertarles sobre eso. Se nos acaba el mes de mayo. Vamos a continuar con algunas entrevistas de algunas mujeres importantes a quienes tuvimos oportunidad de entrevistar. Y por supuesto también lo que un psicólogo debe de saber. Así que les mandamos un abrazo.